Oiga doctor, ¿quién cree que decidirá las cosas en este encuentro? Le pega desde ahí. Messi. No, no va a llegar esa bola. La pasan para el portero. ¡Cuidado, que es Mbappé! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! Y le hicieron el primer gol del partido. Es impresionante, qué curva tomó la pelota. Esto es lo que mejor hace. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ahí te va. ¡Gol! ¡Gol!